¡Hola! ¿Sabían que el diccionario es el lugar donde están todas las palabras aceptadas en nuestro idioma? ¿Saben cuántas palabras tiene el diccionario de la RAE? Nada más y nada menos que 88 mil palabras. ¿Y cuántas usaremos? Bueno, hay muchas que son de uso cotidiano, que las decimos decenas de veces en un solo día, pero otras literalmente quizá ni las hayamos escuchado nunca. Hoy les traigo tres palabras que seguro no saben qué significan. Bueno, tal vez. Vamos a ver. La primera es virculilla. Se han dado cuenta que la letra ñ tiene un trazo arriba de ella. Es como una n con una pequeña rayita. Esa rayita de la ñ se llama virculilla. Número dos. La segunda es ósculo. Beso de respeto o afecto. Ejemplo. Un ósculo y un abrazo pueden hacer feliz al más desdichado. Y la tercera es vituperio. ¿Qué significa? Una difamación, ofensa o un insulto. Ejemplo. Se encontraban tan molestos que gritaban vituperios. Vamos de nuevo. La primera es virculilla. Se han dado cuenta que la letra ñ tiene un trazo arriba de ella. Es como una n con una pequeña rayita. Esa rayita de la ñ se llama virculilla. Número dos. La segunda es ósculo. Beso de respeto o afecto. Y la tercera es vituperio. ¿Qué significa? Una difamación, ofensa o un insulto. Recordemos que el español es un ente vivo y en constante cambio. Nos vemos y sigamos estudiando.